Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a sombras de guerra Retornamos, volvemos con nuestra serie de creando capitanes para suscriptores Ya sabéis, para los nuevos creamos capitanes, pedidos y sugeridos en comentarios para llevarlos a los pozos de pelea online y si consiguen 5 victorias, los llevamos a un duelo con el actual campeón de los pozos de pelea que es nuestro querido ratas picador de cadáveres Los afortunados de este vídeo han sido el señor Beto León que pidió un tanque de doble hacha con banda de salvajes y arma envenenada y aquí está De acuerdo, lo de maestro de veneno lo trae allá Brian Ortega que pidió muy parecido también tanque venenoso con banda de holos y maestro de veneno y aquí está De acuerdo, maestro de veneno, igual arma envenenada y banda de holos Y el señor Negasonic 22 pro 22 que pidió un artero maldito con bomba épica y banda de defensores que lo tenemos aquí preparado ya para pelear Bomba épica, banda de defensores y maldito De acuerdo, así que ya sabéis, los llevamos a los pozos de pelea y si consigue las 5 victorias se enfrentan contra ratas que llevamos ya varios episodios que no hemos encontrado un aspirante al título y rata que está aburrido y necesita un nuevo campeón o un nuevo aspirante al título que le pueda por decirlo de alguna manera, ponerle las cosas difíciles Veamos a ver si estos capitanes pintan bien Parecen buenos, parecen competentes pero ya sabéis que esto en pozos de pelea no tiene nada que ver Muchas veces el más malo es el que mejor hace y el más bueno es el que menos hace Y esperemos que no nos toquen huesos Aquí ya nos acaba de tocar uno legendario Bueno, parece que Lolo no le ataca Vale, ahora No, no, nada Ahora sí, ahora sí Bueno, menos mal Le hemos asestado ya varios golpes Media vida ya Vale, vale Bueno, lo tiene, lo tiene Vale, muerto Vale, pues por hacer el gilipollas ha perdido Lolo su combate Así que nuestro artero sale victorioso Primera victoria Los Olos que son normalmente Bueno, mucha gente evidentemente cuando empiezas te imaginas que los Olos son los mejores Los Olos son de los Podrían ser de los mejores capitanes a la hora de llevarlos a los pozos de pelea online Pero no son los mejores O sea Es que no hay ningún capitán Recordad que el sistema Nemesis no está diseñado de tal manera para que no haya un capitán que sea el mejor del mundo Es que no se puede Es que no lo va a ver O sea, sí Normalmente los Olos tienen el golpe ese que te rompe la guardia que son más grandes que en principio a priori aguantan más Pero no son los mejores El sistema Nemesis lo ha hecho de tal manera para que ni el Olo sea el mejor ni un doble hacha es el mejor ni un bárbaro con enfurecido por todo es el mejor O sea, depende un poco Es tan aleatorio el sistema Nemesis que, por ejemplo a este asesino a lo mejor que parece un mierda que no es ni épico ni nada pues a lo mejor le gana el artero O un asesino o un asesino a lo mejor o un bárbaro enfurecido por todo doble hacha sin debilidades y le toca a un tontillo nivel 50 y a lo mejor pierde Pero porque nosotros no podemos controlar aquí al capitán es que ahí está la historia igual que cuando los ponemos de caudillos Nosotros no podemos controlar a un capitán O sea, si lo pudiésemos controlar pues a lo mejor te puedes decir vale, pues el mejor si lo controlo yo el mejor es este o es tal No lo podemos hacer es totalmente aleatorio Yo he llegado a atacar fortalezas de tener Ologs buenos y los Ologs de cargármelos de 3 y 4 hostias O sea, darles 3 y 4 golpes y morir No sé por qué pero mueren O muchas veces ni matarlos yo mis capitanes se los cargan Mira, joder tío si los Ologs son los mejores No, no, no no son los mejores Y lo mismo pasa con un doble hacha Vamos a ver un bárbaro doble hacha enfurecido por todo Que tiene más posibilidades Sí, pero no significa que es el mejor O sea, aquí en los pozos de pelea yo creo que hay bastantes episodios suficientes Si os habéis visto todos o si no directamente si tenéis sombra de guerra probad en pozos de pelea La gran aleatoriedad que hay en tema de capitanes es totalmente azaroso el combate Sí, normalmente evidentemente si le saca 10 niveles si es un bárbaro que tiene enfurecido maestría alguna maestría furia épica gran fortaleza tal Todo eso suma puntos para que pueda ganar Pero no significa que seas el mejor capitán de todos Y ya lo habéis visto aquí hemos traído capitanes muy buenos y han perdido contra basura Simplemente porque no atacan o porque se ponen a hacer el gilipollas Pero sí que los solos son de los mejores Eso nadie lo va a negar Por supuesto son de los mejores Pero no son los mejores Pero es lo mismo que alguien me dice No, no, los mejores son los bárbaros cuando ven la echar Tampoco son los mejores El sistema Nemesis lo ha hecho de tal manera que nadie sea el mejor Es así Esto es lo que se quiere en Sombra de Guerra No es como otro juego que digamos No, no, es que el más fuerte es tal O el que lleva mejor equipo el tal Como en un típico juego de rol o RPG que el que lleva mejor equipo que más nivel tiene pues suele No, no, aquí no Aquí es totalmente azaroso El sistema Nemesis lo ha hecho de tal manera El sistema Nemesis implementado en este juego está diseñado de tal manera para que no haya un capitán que sea el mejor del mundo O sea el más fuerte Sí Puede dar la casualidad de que de que venga un capitán y se lo coma y dure mucho y aguanta más peleas que otras y tal pero no es el mejor tío, no es el mejor Siempre va a va a haber uno que le va a ganar y muchas veces no significa que el que le gane tenga que ser el mejor tampoco que sea muy bueno Aquí es totalmente azaroso Ahora bien si es legendario si es bárbaro si es defensor si tiene pocas debilidades todo eso suma puntos pero no pero no por eso puedes evitar la derrota pero no quiere decir que por eso sea el mejor capitán Es cierto lo que pasa es que es verdad que los solos son muy buenos pero porque te meten un golpe te rompen la guardia las ejecuciones o sea eso no lo va a negar nadie las ejecuciones más fuertes eso sí que es cierto son las de los solos los solos son los que más daño hacen con ejecución siempre y cuando hagan la ejecución de triple golpe esta no veis esta ejecución que hace aquí esta es una normalita hay otra que mete tres golpes que normalmente deja en rival ya con muy poquita vida a no ser que tenga pilo por esa lo deja ya prácticamente esa es la ejecución más fuerte de todo el juego y esa la tiene los solos eso está claro los solos son los únicos que tienen esa ejecución vale nuestro tercero parece que lo está no sé yo si este este olos creo que le va a ser va a ser su verdugo veis ahora podríamos decir joder porque nuestros arteros nos han purecido que antes han purecido y con menos golpes que el pues preguntas de la vida preguntas que nos hacemos aquí que le podía haber ganado al olos que estaba lleva de espalda dos horas y no la y se quedaba mirándole que hacemos que hacemos aquí que podemos hacer es que el olos era mejor a ver a priori sí pero el artero si lo hubiese hecho bien podría haber ganado perfectamente vale vamos a ir ahora con los tanques vamos a ir con el lebrayan ortega tanque venenoso con banda de olos y maestro de veneno que está aquí Hugo del guardapuertas este era el que tenía banda de olos vamos a ello que pintan bien doble hacha maestría de veneno o sea que van a hacer más daño de lo normal pero esperemos que no nos que no demos con ningún hueso tío que no nos encontremos con huesos un bárbaro esperemos que no yo no ladro yo no ladro yo no ladro bueno venga me saca más niveles bien buenísima buena buen golpe si tienen maestría de veneno lo suyo es que den ataque básico eso es eso es lo que un maestro de veneno necesita hacer uno que tenga maestría de veneno tiene que pagar golpe básico todo el rato que es lo que verdaderamente hace daño vale ha muerto ya el veneno te hace polvo como si has un poco de bien al veneno te revienta si no eres antiveneno te revienta el veneno vale pues primera victoria de nuestro tanque bastante previsible porque además le sacaba 7 niveles al otro y vamos a por la segunda yo digo que hoy traemos capitanes que pintan que pintan muy bien o sea que prácticamente van a llegar seguramente seguramente llegaran a la tercera o cuarta victoria segurísimo vamos no tengo ni la menor duda todo sea que tengamos un poquito eso sí que nos acompañe un poco la suerte de no encontrarnos con un capitán muy correoso tanque de los belicistas ni épico ni nada sin banda vale este ya se va a quedar quito y no va a hacer nada hasta que los solos paren de de pelear veis cuando pegue banda de olos que es lo peor es lo peor banda de olos a ver que sí que ayuda mucho pero es lo peor para mí yo últimamente la banda de olos que no me gusta nada porque interrumpe los ataques del nuestro capitán pues sí yo creo que la banda de olos va bien cuando tu capitán es una pura mierda es decir si tu capitán es una mierda total el típico artero que pesa 10 kilos o tirador que es una basura sí que la banda de olos le puede venir bien porque quieras o no pues no sé los solos están ahí le recontrarezan un poco y puedo aprovechar el tirador en algún momento en que los solos paren para atacarle pero cuando nuestro capitán ataca cuerpo a cuerpo y más si hace mucho daño lo ideal es que ataque tío y por los putos solos no está haciendo nada veis tío por los putos solos no está haciendo nada está el olo ahí dándole y ya es que lo podía haber matado pero hace dos horas ya y al final claro el otro se sienta en el capitán evidentemente es que veis al final va a caer tío es que va a caer vale se come la ejecución es que de verdad macho los putos solos son lo peor pero bueno yo vosotros me pedís solos yo pongo olos yo está claro que ya pero ya desde hace varios capítulos que banda de olos si tengo que llevar un capitán no la pongo ni de blast a no ser que el capitán sea una puta mierda sea un tío que sea una mierda es decir el típico capitán que no vale para nada que necesita protección si o si entonces si le meto banda de olos pero es que va a caer es que fijaos va a morir por los putos solos tío es que ha muerto por los solos tío es que de verdad macho me pongo de mala hostia ha muerto por los solos no ha muerto por otra cosa tío yo no entiendo estas cosas porque no se corrigen ha muerto por los solos no ha muerto por otra cosa porque ese hijo de la gran puta a ese puto bastardo que es un mierda es que es un mierda ese capitán es de lo peorcito que no le conocía pero es de lo peorcito ese capitán es una mierda pero porque ha ganado va dando golpes es una mierda tío banda de olos en serio yo como consejo no la pongáis nunca tío si vuestro capitán hace mucho daño otra cosa es que es un caudillo pues vale bueno lo voy a tener como caudillo pues banda de olos me parece perfecto pero si lo vais a llevar a paso de pelea y vuestro capitán es cuerpo a cuerpo o es un capitán que hace daño que necesita atacar como este todos los que tengan maestría de veneno de fuego tienen que atacar no le ponga banda de olos tío es un consejo ponle salvajes defensores cazadores no le ponga banda de olos porque está diseñado de tal manera de que cuando están los olos atacando el capitán se quede quieto ya está más que comprobado lo hemos visto ya yo creo que más de más de dos y de tres y de cuatro episodios viendo que las bandas de olos las bandas de olos no funcionan tío das el segador bueno rastrador legendario veremos a ver y es así gente yo lo siento pero es que es así no pongáis no le de no pongáis banda de olos tío si vuestro capitán repito si vuestro capitán es que hacer daño y hacer cuerpo a cuerpo lo estáis viendo macho es que me jode porque son capitanes que pueden llegar lejos a ver y eso que no es por el tema de joder amuse es que si muere no no pero si yo entiendo que muera pero que no muera por eso tío o sea porque los olos están ahí atacando es que me parece una puta estupidez se supone que si tienes una banda es para que te ayude no para que te dé por culo y en el caso de los olos para mí los olos no valen para nada tío en un capitán como este por ejemplo este tanque si le pongo banda de olos tío estamos jodiendo el combate o sea estamos aumentando las posibilidades de que pierda ¿por qué? porque los olos cuando atacan no sé si es por ni dado a que se bugue el juego yo que sé cómo lo tendrán puesto pero ya lo estoy viendo no hace nada el capitán tío se queda quieto y el capitán enemigo evidentemente nos está dando de hostias todo el rato aunque sea un mierda al final mueres está claro si te mete 400 hostias al final tienes que caer por eso banda de salvajes y defensores en pozos de pelea a nivel general para mí es lo mejor y está más que comprobado está más que comprobado y la banda de olos si vais a poner banda de olos para un caudillo si vais a tener al capitán como caudillo el resto ya no pongo ni uno tío no pongo ya más banda de olos a no sé bueno si vosotros me lo pedís yo lo pongo a ver que yo pero yo estoy dando como consejos y para que vais los vídeos por si sois nuevos que además lo llevo diciendo y algunos que lloro que han visto los vídeos siguen pidiendo banda de olos cuando están viendo que no funcionan si queréis que vuestro capitán llegue lejos que consiga 5 victorias no pidáis banda de olos porque es que no va a llegar pero vamos asegurado asegurado y está más que comprobado entonces para mí banda de defensores y de salvajes creo que es lo que mejor lo que mejor combina porque no te joden tío no están ahí jodiéndote te están ayudando creo que este capitán también tiene maestría de veneno el hijo puta encima está enfurecido vamos dale 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 y tienes que darle tienes que darle sí o sí bien que buena esa pues sigue enfurecido el otro macho vale 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 puede morir sí bien super combate veis esto si hubiese perdido lo veo normal es un capitán muy fuerte se enfurecía pero al final hemos ganado esto es un combate igualado a lo mejor lo repetimos otra vez con este mismo y perdemos seguro pero si un combate igualado pues mira si pierdes tío vas perdido pero así es como se deberían de pelear todos macho no dejándose la piel joder vale iniciamos y para la banda de olos que ha sido el de el capitán de Brian Ortega estamos ahora con Leveto Leon pero el capitán de Brian Ortega si está viendo el vídeo Brian si hubiese puesto banda de salvajes o defensores seguramente estaríamos ahora mismo con tu capitán todavía segurísimo porque cuando tiene un maestro de veneno normalmente hace mucho daño tiene hombre si es un tanco bárbaro normalmente llega lejos pero claro la banda de olos la ha entorpecido pero igual que sea un capitán doble hecha que sea un holo si a un holo le ponéis también banda de olos pasa lo mismo lo hemos visto también o sea que da lo mismo no 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 es que solamente pasa con cuerpo a cuerpo no no con a distancia pasa con todo que ya lo hemos visto cuando pone banda de olos como los olos estén atacando el capitán no hace nada eso es bueno si hace recibir hostias eso si pues anda que el gilipollas mientras le atacan anda que ataca buenísima porque veis este tanque era exactamente igual que el otro tendría debilidad menos debilidad más era lo mismo que la guardapuertas y fijaos ya va por la tercera y llegará a la quinta seguro si no le toca un hueso como el que nos acaba de tocar antes va a llegar a la quinta seguro y vamos a tener nuevo aspirante al título pero si es que no hace falta ser experto en sobra de guerra tío si es que es con ver pozos de pelea ya más o menos te vas vas viendo ya quien llega lejos y quien no y se ve y yo sabía que estos dos tanques que hemos traído hoy iban a llegar lejos pues casualmente a veces que no pero casualmente los dos tanques que tenía con maestría de veneno eran buenos porque maestro de veneno no tengo la orden ahora mismo pero voy a buscar a ver si tengo algún tanque y tenía estos dos tanques y digo mira y encima eran buenos que los he visto es que son sé que llegan lejos mira este bárbaro nos puede dar por culo vale es un hueso es un bárbaro venenoso este nos puede joder pero bueno te toca un hueso nos puede joder eh pero no significa que no vaya a ganar pero pues no tiene banda ni tiene nada pero por esto por esto nos puede joder por esto que bueno nosotros tiene bastante vida nuestro capitán si le enchufa varios golpes si nuestro capitán le enchufa varios golpes lo tiene ha tragado mucho tío no está jugando muy a lo defensivo que putada tío va a ser putada vamos a perder el combate pero por eso digo hueso es un bárbaro vale tal bueno no puedes tío encima lo está haciendo todo el rato bueno pues nada me lo está haciendo todo el rato que putada bueno pues nada gente pues eh tres combates dos capítulos los tanques pintaban muy bien este lo ha hecho no tengo queja ninguna lo ha hecho perfecto pero a ver te toca uno de estos y no puedes hacer nada eh por tanto eh ya sabéis en búsqueda de nuevos capitanes y y sugerencias y peticiones en comentarios muchísimas gracias por haberos pasado abrazote besazo y ya sabéis tener en cuenta todos estos consejos si queréis que vuestro capitán llegue lejos claro y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo gracias gente adiós y ya sabéis